Colocada está mi mano en la cintura Hombre izquierdo que se eleva lentamente Con la nuca al paladar, cae un jarrabuco ya Y un tapón que nunca ve No he pasado media hora en el spa He buscado fotos de bellos modelos Complementos a estudiar, caso en otra copia Es quien me ha visto y quien me ve No se me da, se le Ni que se mirar me O la, no se me da, se me da Y que se me da, se me da Flash, flash, mirá tú, flash, mirá aquí Flash, mirá aquí, flash, mirá aquí Flash, flash, mirá aquí, flash, flash, mirá aquí No valió de nada todo el postulé La atención cayó sobre tus ojos negros Todo el tiempo que he perdido en la pariente que fingí Y después deje de ser yo Quiero que me he disparado en cada cintura Y después deje de ser yo Después dejes y las de un obristo Y unas que no se ganan Al mal romántico final Porque la visión de la vida Y... No sin que te salen Ni quiso mirar al mes Volvieron todos los labiales Y pula de esa plaza Fragsme aquí, fragsme aquí, fragsme aquí, fragsme aquí Fragsme aquí, fragsme aquí, fragsme aquí, fragsme aquí Fragsme aquí, 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 f Más y me quedó hasta la luz Y que está mirando Paz, me quedó hasta la luz Y tú me quedó hasta la luz Flesquen aquí, flesquen aquí Miren las noches